Liderada por el Centro de Convivencia Ciudadana y la S. Barranca Bermeja, tuvo lugar la denominada Ropatón, actividad dirigida a la población habitantes de calle y la de cual participó el profesor Oscar Villamizar, reconocido ciudadano dedicado a acompañar con obras sociales a esta población vulnerable. El director del Centro de Convivencia Ciudadana, Jorge Alberto Morales, así lo expresa. Una campaña que la llamamos Ropatón, que la lidera el profe Oscar Villamizar, más conocido como Mirringa, el cual siempre lo apoyamos con el padre Efraín. Los principales propósitos que le traemos a los habitantes de calle es van a irles a traer alimentos, que coman su frijolito, arrocito, su pezuña, traerles ropa, que ellos escojan su ropita para que se pongan su ropa. Tenemos la colaboración de la empresa social del Estado Barranca Bermeja a través de la doctora Esmeralda Otero, donde las funcionarias les toman la respectiva temperatura y la presión a cada una de estas personas. Invito a la comunidad, a la ciudad de Barranca Bermeja, si tienen ropita, que nos la donen. Y constantemente estamos haciendo esas campañas, dando el aguapanela con pan, cafecito con leche y pan. La actividad también se desplazó a otros sitios como La Carrilera y del barrio Jerusalén, donde además de alimentos y vestuarios, también hubo la atención médica a esta población vulnerable. Gracias por ver el video.